Hola familia de Tecton, hoy les traigo una buena noticia. Elon Musk se ha manifestado a favor de la vida del no nacido en Twitter. Es una buena noticia saber que personas como Elon Musk se posicionan a favor del no nacido. Vamos a entrar en detalle a esta noticia. Argumentar a favor de reducir la humanidad es argumentar a favor del genocidio, escribió Elon Musk en respuesta a un vídeo de Janet Goodall, quien además de su famoso trabajo con primates, es contribuyente del Foro Económico Mundial. Elon Musk afirmó que los no nacidos no tienen voz, en respuesta a un vídeo de Jane Goodall, contribuyente del Foro Económico Mundial y defensora del control de la población. Ella está muy equivocada, insistió Musk en X, anteriormente Twitter. Argumentar a favor de reducir la humanidad es argumentar a favor del genocidio. Los no nacidos no tienen voz. Si pudiera cambiar alguna cosa, si tuviera este poder mágico, me gustaría, sin causar dolor ni sufrimiento, reducir el número de personas en el planeta, porque somos demasiados, afirmó Goodall. Es un planeta de recursos finitos y los estamos agotando. Goodall añadió que le gustaría cambiar el estilo de vida insostenible de todos los demás. Somos simplemente codiciosos, concluyó. En la reunión del Foro Económico Mundial de 2020 en Davos, Suiza, Goodall afirmó que la mayoría de los problemas ambientales no existirían si hubiera el tamaño de población que había hace 500 años. Es decir, Goodall cree que sobran muchas personas, pues hace 500 años los habitantes de la Tierra eran aproximadamente de 500 millones de personas. Hoy la población es de casi 8.000 millones de personas. Dios nos ha dado un planeta para poder subsistir a la población mundial, sea de 500 millones o sea de 8.000 millones. La reprimenda de Musk a las declaraciones pro despoblación de Goodall pueden provenir principalmente de la preocupación del multimillonario por las tasas de natalidad en declive en todo el mundo, lo cual ha expresado numerosas veces en el pasado. En una entrevista reciente con Joey Rogan, Musk criticó el movimiento ambiental de extrema izquierda, que busca reducir drásticamente el número de personas en el planeta como un culto a la muerte que tiene un efecto corrosivo en la civilización. Musk también diagnosticó correctamente el aborto como uno de los problemas críticos que conducen a las tasas de natalidad en declive sin condenar explícitamente la muerte de los no nacidos. En respuesta a la radical enmienda sobre el aborto aprobado en Ohio en noviembre, Musk escribió en X, que a las mujeres en Occidente se les ha enseñado que un embarazo accidental es lo peor que podría ocurrirles. Por lo tanto, se oponen firmemente a las prohibiciones del aborto como una amenaza existencial, continuó. Muchos hombres también temen que no podrán divertirse si se prohíbe el aborto. Las declaraciones recientes de Musk parecen implicar que en general se opone al aborto. Sin embargo, Tesla, una de sus empresas, supuestamente tiene un fondo de aborto para ayudar a sus empleados a matar a sus bebés por nacer. Por otro lado, sobre Elon Musk he encontrado esta otra noticia, donde también se postula como un defensor de la vida. El titular dice así, Elon Musk arremete contra el culto a la muerte de los extincionistas de la extrema izquierda que ven a la humanidad como una plaga. El multimillonario dueño de X dijo que el antiguo Twitter había sido utilizado como un brazo del gobierno, así como un arma de información de extrema izquierda que difundió un virus mental extincionista en todo el mundo. Elon Musk condenó el culto a la muerte, del ambientalismo de extrema izquierda y su efecto corrosivo en la civilización. En una amplia entrevista en el Joe Rogan Experience esta semana, Musk, quien compró Twitter en un acuerdo de 44.000 millones de dólares el año pasado, dijo que la plataforma de redes sociales había sido utilizada como un brazo del gobierno, así como un arma de información de extrema izquierda, que difundió un virus mental extincionista en todo el mundo. Si empiezas a pensar que los humanos son malos, entonces la conclusión natural es que los humanos deberían extinguirse, dijo Musk a Rogan en el episodio de podcast de casi tres horas el martes. Ese culto a la muerte estaba a cargo de las redes sociales y todavía lo está en gran medida. Musk dijo que el colapso civilizacional que ocurre en tiempo real es evidente a solo unos pasos de la sede de X en San Francisco. Describió las calles de la alguna vez próspera ciudad de California como un apocalipsis zombie. Para el fundador de SpaceX y CEO de Tesla, la filosofía que llevó a ese resultado es un hiperambientalismo de extrema izquierda que ve a la humanidad como una plaga en la superficie de la Tierra. Musk, quien ha desafiado rutinariamente la narrativa de la sobrepoblación, argumentando que el verdadero problema que enfrenta el planeta es en realidad la subpoblación, argumentó que la Tierra podría sostener en realidad diez veces su población humana actual sin ser sobrecargada. Dijo que los ambientalistas radicales que se oponen al crecimiento de la población humana son miembros de un culto a la muerte, que están activamente propagando la extinción de la humanidad y la civilización. Y advirtió que la inteligencia artificial en manos de extincionistas significaría que la nueva tecnología tendría como función de utilidad la extinción de la humanidad. Según Musk, los radicales proextinción en San Francisco y Berkeley recibieron un megáfono tecnológico para difundir su ideología en todo el mundo con las redes sociales. Incluso Twitter, que dijo se convirtió en un arma accidental de información de extrema izquierda para propagar lo que es esencialmente un virus mental al resto de la Tierra. El antiguo Twitter estaba fundamentalmente controlado por la extrema izquierda, dijo Musk, cuya compra de Twitter en abril de 2022 provocó la indignación de los izquierdistas que se opusieron a los planes de Musk de aflojar las restricciones de expresión en la plataforma. Antes de la adquisición de Musk, Twitter censuraba rutinariamente contenido de conservadores y notablemente reprimía información que no se ajustaba a la narrativa gubernamental predominante sobre COVID-19. Estaba como Pravda básicamente, explicó el empresario tecnológico describiendo la plataforma antes de comprarla como una publicación estatal en la que los republicanos eran suprimidos a una tasa 10 veces mayor que los demócratas. Reaccionando a las observaciones de Rogan sobre la censura de Twitter a voces respetables pero disidentes en medio de la histeria por el COVID, Musk dijo que el antiguo Twitter estaba esencialmente controlado por el gobierno, un hecho no bien comprendido por el público. Además de la censura de perspectivas conservadoras, Musk dijo incluso opiniones de centro fueron cerradas. El multimillonario señaló que las ciudades profundamente azules de San Francisco y Berkeley y en California operan dentro de una filosofía de extrema izquierda, para la cual todo está a la derecha, incluyendo a los moderados. Mientras que bajo circunstancias normales, los efectos negativos de tal punto de vista político estarían geográficamente restringidos. Dentro de ese radio de 10 millas del área de San Francisco Berkeley, Musk dijo, el megáfono tecnológico de las redes sociales amplificó de manera antinatural la agenda de extrema izquierda de la región al resto del mundo. Ingenieros altamente inteligentes atraídos a Silicon Valley, dijo habían creado un arma de información que luego fue aprovechada por la extrema izquierda, quienes por sí mismos no podrían crear el arma, pero que casualmente estaban ubicados donde estaban los tecnólogos. Dijo que el supuesto giro a la derecha de Twitter después de su compra de la plataforma solo significa que en realidad se ha movido hacia el centro. Para Musk, un autodescrito absolutista de la libertad de expresión, su plataforma debería ser representativa de la conciencia colectiva de la humanidad, lo que necesariamente incluiría puntos de vista y opiniones que algunas personas no aprecian ni están de acuerdo. Pero esa es la humanidad, dijo. Hasta aquí este vídeo de hoy, espero que les haya gustado, les ruego por favor que den like y dejen su comentario. También les invito a entrar en nuestro canal de WhatsApp en la descripción de este vídeo y en las pantallas finales les dejo el enlace a nuestro canal. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Gracias!